Estamos conversando con el doctor Raúl Calnevali, director del Centro de Estudios en Derecho Penal de nuestra universidad. Raúl, conversábamos hace un rato sobre derecho penal, la participación de los fiscales, del juez, las partes que participan en esto sobre seguridad ciudadana. Y en esta oportunidad, en esta segunda parte de la conversación, me gustaría que nos comentaras algo sobre el Centro de Estudios de Derecho Penal. ¿En qué tipo de trabajo participan ustedes respecto a la comunidad, comunidad técnica, por cierto? Consultoría, asesoría, entiendo que en algún momento hicieron un trabajo con un país de centroamericano, de Ecuador, exactamente en realidad. Partamos por ahí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, efectivamente, bueno, soy actualmente el director del Centro de Estudios de Derecho Penal. También participan en dicho centro el profesor Francisco Maldonado, el profesor Osvaldo Altaza y el profesor Sebastián Salinero. Nuestro centro, fundamentalmente, que ya lleva un poco más de 10 años, ha realizado importantes labores de asesoría, de consultoría. Asimismo, también ofrece un programa de magíster en Derecho Penal, que actualmente se ofrece el doble graduación con la Universidad Pompeu Favra de España. Ya vamos ahora, vamos a ofrecer la decimoprimera versión, lo cual demuestra lo exitoso que ha sido este programa de posgrado, acreditado incluso. ¿Y ingresan alumnos anualmente? Sí, ingresan anualmente y nosotros ofrecemos una versión de semana y versión de fin de semana, que hasta el año pasado tenía un promedio de un poco más de 40 alumnos. Lo cual, para hacer un programa, sí, un programa de posgrado bastante bueno. Muy exitoso. Sí, bastante exitoso porque goza de particular prestigio y, bueno, eso dentro de las actividades del centro y son, entre las diversas actividades, nos ha tocado precisamente realizar labores de consultoría, tanto a instituciones nacionales como extranjeras. En su momento nos tocó realizar un informe al CERNAM, también hemos participado en actividades en su momento de lo que fue el Foro Penal como anteproyecto de Código Penal. También participamos en la comisión también del proyecto de Código Penal. Y en la consultoría también fuimos contratados como centro para realizar una consultoría al Ministerio de Justicia del Ecuador, que quizás es una de las actividades más grandes que nos ha tocado realizar por la envergadura de esta. Fue un trabajo que realizamos durante casi un año completo. ¿Tenían que viajar ustedes? Viajaba constantemente. Teníamos incluso quienes estaban permanentemente viviendo un buen periodo de tiempo por Ecuador porque tenían que revisar cómo funcionaba el sistema procesal penal en el Ecuador in situ, con lo cual había que estar ahí. Se contrataron también estudiantes y profesionales ecuatorianos para que nos ayudaran a elaborar un informe sobre el funcionamiento del sistema procesal ecuatoriano y cuáles son las mejores que había que hacer. Entonces, claro, para eso había que conocer y entrar a todos los tribunales de justicia o un número significativo de tribunales de justicia del Ecuador. Y, bueno, elaboramos el informe. Fue aprobado por el Ministerio de Justicia y este sirvió también como insumo para elaborar una serie de proyectos, el propio gobierno ecuatoriano, para mejorar el sistema procesal penal. ¿Ellos tienen un sistema procesal similar al nuevo nuestro? Al nuevo nuestro, efectivamente. Y, bueno, se fijaron en nosotros porque el equipo nuestro ya ha tenido una experiencia en el funcionamiento del sistema y, además, el centro, bueno, por el trabajo que ha realizado, da cuenta de una institución seria como centro de investigación. Y en ese contexto, bueno, yo lo digo con particular orgullo, me ha tocado dirigirlo y no solamente lo conforman gente de gran calidad, profesional, sino que hoy día, como digo, se ha constituido quizás un referente en materia penal a nivel nacional. Ah, qué interesante. Y, además de estas asesorías, consultorías, ustedes también desarrollan proyectos de investigación del tipo Fondacy u otro. Especialmente tú te has adjudicado tres proyectos Fondacy de tipo regular. Y me gustaría que los comentaras brevemente de qué se tratan y particularmente tal vez del que está en ejecución. Vale. Bueno, el primero fue sobre, lo realicé sobre, bueno, los problemas penales que se presentan en las nuevas estructuras sociales, particularmente en estas estructuras globalizadas. Entonces, ahí me tocó, en ese primer proyecto, bueno, examinar una serie de cuestiones. Por ejemplo, la influencia en lo que es el multiculturalismo, por ejemplo. De qué manera se ven afectados ciertos principios fundamentales en materia penal. De manera tal de dar cuenta de qué manera la sociedad actual, la sociedad globalizada, podríamos decir, genera de alguna manera una influencia en lo que debe ser el derecho penal. Ese fue como el primer proyecto. El segundo proyecto fue, que lo acabo de informar, sobre criminalidad organizada. Y justamente poner en evidencia de qué manera hoy día esta criminalidad asociativa de grupos organizados y jerarquizados puede ser un factor importante en el aumento de la criminalidad. Sobre todo, también de alguna manera vinculado con el proyecto anterior dentro del ámbito de la sociedad globalizada. Entonces, de qué manera el crimen organizado puede no solamente afectar la economía de los países, sino incluso las estructuras democráticas de esto. Y lamentablemente Latinoamérica no lo podemos decir con particular orgullo, pero afecta de manera importante. Es más, es tan grave el problema que pudiera generarse una especie de captura del Estado por parte de estos grupos, de manera tal que las políticas se han decidido por ellos, las políticas públicas particularmente. Entonces, eso me motivó justamente a entrar en este proyecto, participar en este Fondesit, y elaborar una serie de artículos en esta materia, también vinculado, por ejemplo, con el terrorismo. Y el último proyecto, que lo adjudicamos este año, y tiene la particularidad que en este caso, todos los miembros del centro de estudios están participando, a mí en calidad como investigador responsable, pero están como co-investigadores también los profesores Maldonado, Artaza y Salinero. De manera tal que quisimos en esta oportunidad hacer un trabajo más amplio. Como un proyecto del centro. Es un proyecto del centro. En ese sentido lo hemos querido enfocar. Y trata sobre el tema de la corrupción. O sea, que está absolutamente en vigencia. No puede ser más pertinente. No puede ser justamente... Exactamente. Parece que teníamos una bolita de cristal cuando la presentamos. Que iba a ser lo que venía. Lo que venía, efectivamente. Entonces, la idea es tratar, bueno, qué es el fenómeno de la corrupción, porque muchos hablan de la corrupción, pero tenemos que saber de qué se trata. Y tradicionalmente se asocia la corrupción a la esfera pública. Pero en Europa, particularmente, y eso es lo que queremos tratar de abordar, es qué pasa en la esfera privada. Solamente entre privados. Porque tradicionalmente se ha dicho, bueno, el dinero es de cada uno y cada uno verá lo que hace. Pero de alguna manera, eso también es un factor de corrupción. Porque también afecta lo que es la competencia dentro del Estado, afecta las reglas del mercado. Y eso afecta a la sociedad en su conjunto. Actos corruptos entre privados. Entonces, nosotros queremos abordar este fenómeno. Abordar de qué manera también debe estructurarse la relación entre el ámbito público y el ámbito privado. Que lo estamos viendo acá en Chile. Que afecta a la política y las reglas del funcionamiento público de un país. Entonces, en ese ámbito estamos participando como proyecto. Y la particularidad es que justamente la idea es que, como centro de estudio, nos hemos adjudicado todos este fondo. Mirá que interesante. Como uno de los últimos temas de nuestra conversación, Raúl, me gustaría que nos comentaras sobre la revista Política Criminal. Y permíteme un segundo para comentarle a los telespectadores. Nuestra universidad tiene varias revistas de corte científico. De esas que, por cierto, los especialistas leen en sus distintas disciplinas. Y tres de ellas son de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Una la dirige Raúl, que es la revista Política Criminal, que es una revista editada electrónicamente, no es en papel. Así es. ¿Qué temáticas aborda? Bien. La idea nuestra, cuando se creó esta revista en el año 2006, es abordar la serie de materias vinculadas a las ciencias penales. No solamente a lo que es propiamente el derecho penal, sino también se incluyen derecho procesal penal, cuestiones de criminología, de política criminal. Esa es un sentido amplio. Todo lo que sea lo vinculado a las políticas penales, por llamarla de alguna manera. Es decir, que son de relevancia en materia penal. Y comenzó a estar funcionando a partir del 2006, de manera ininterrumpida. ¿Cuántos números tiene? Llevamos hoy día 19 números, si mal no recuerdo. Pero sacan dos números. Son dos números al año, efectivamente. Son dos números al año. Es una revista que está indexada en cielo del principio de 2009 y también está en Scopus en Q3 actualmente. Brevemente para los espectadores. Bueno, existen a nivel mundial distintas bases de datos donde las revistas son catalogadas de alguna manera. Así existe una base de datos que se llama Easy, otra que se llama Scopus y otra que se llama Cielo, por nombrar las tres más importantes. Y esta revista de política criminal está indexada, está catalogada en dos de esas bases de datos. Qué interesante, Raúl. ¿Tú eres el director de la revista? Sí, antes fue el profesor Jean-Pierre Matos y a partir del 2010 yo he asumido la dirección de la revista. Efectivamente. Y también como centro de estudio nos llena de orgullo el éxito de esta publicación. Cada vez nos llegan más autores internacionales para publicar en nuestra revista. Es una revista muy reconocida, no solo en el ámbito nacional. Bueno, siempre se puede ir perfeccionando algunas cosas, algunos detalles que hay que realizar, pero en el contexto de publicación en materia penal, yo debo así con total seguridad que es la más importante en materia de derecho penal. Bien, muy bien. Raúl, queremos agradecerte que nos hayas acogido en esta sala de consejo de tu facultad y poder conversar con los telespectadores en términos simples, entendibles para todos, me incluyo, sobre el sistema procesal penal, sobre criminalidad, la sensación de criminalidad. Y bueno, en otra oportunidad conversaremos nuevamente. Bueno, encantada. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. El Centro de Estudios de Derecho Penal es un prestigio para nuestra universidad. Es dirigido por el doctor Raúl Carnavali y participan otros tres académicos de nuestra universidad. Este centro ha asesorado a entidades de gobierno, tanto nacionales como internacionales. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y les esperamos en un próximo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hola, ¿como te invitamos a trabajar con audio? ¿Qué? ¡A ¿ chips? Gracias por ver el video.